Estamos aquí en el Panteón en específico para hacer un levantamiento, para ver el estado del lugar y poder tomar decisiones en cuanto a esta situación y de lo que se pueda ir trabajando. Podemos ver que está descuidado, que está mal organizado y que sobre todo tiene diferentes estilos arquitectónicos, que es lo que venimos a trabajar para conservar la riqueza de su cultura. Toda la antigüedad y así también la gente pueda entrar a visitar esta parte. Y bueno, la parte de cómo organizarlo, pues bueno, primero queremos hacer un catálogo amplio de todo lo que se encuentra, de todos los tipos de criptas que hay, para así ver cuáles se pueden restaurar, cuáles se pueden conservar y así darle un nuevo orden, primero empezando por la parte de los andadores, que es lo principal. Bueno, es la primera vez que venimos, estamos platicando ahorita con Mari Carmen, que nos está dando esta oportunidad de poder acercarnos y bueno, la idea también es platicar con la gente de Zacatlán, de qué es lo que piensa, cuál es la importancia para ellos de este lugar. Hace un momento me encontré a un señor que estaba buscando las tumbas de su familia y pudimos platicar un poquito y la idea es que podamos estar aquí también para tener un acercamiento con las personas. De antemano, gracias por el apoyo de parte de la señora Mari Carmen y pues vamos a hacer lo mejor posible para que así Zacatlán tenga otro hito de turismo, y así tenga mejores cosas para ofrecer a toda la ciudadanía. Perfecto.